Tony, hey, Blue Hot, Blue Hot, Zero, Six Zero Zero, Tony Nigga, bitch, Medusa, hey, bang, 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 si, lleno de Medusa, Medusa, quiero llenarme de Medusa, Medusa, Versace, sim, bitch, Medusa, Medusa, quiero llenarme de Medusa, Medusa, si, Versace, sim, bitch, Medusa, Medusa, con trinta, sim, Medusa, Medusa, Quieren dulces y se endulzan, se endulzan, muy dulces, niggas que no Medusa, me duro en mi ropa, quiero Medusa, Medusa, Versace, sim, bitch, Medusa, Medusa, con trinta, sim, Medusa, Medusa, baby, muy dulces y se endulzan, se endulzan, niggas que no Medusa, duro en mi ropa, quiero Medusa, Versace, Medusa, 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 Look me in that spot, como el baile Chico compra pica cuando hay nadie Hoy que me hago tu trampa, con pipa y puré de papa Si yo gustaba, estoy en la trampa Como Maxi, quiero plata Me atirlo así como niño, dos putas en mi casa Pero yo cocino, jala, damos los fenegros finos Jala, jala, vendo un tocino Fade, onda, pon, ganetón Tengo su culo en acción, niggi Bala por una pasión, tiggis Chico vip en una ronda, tu alquil Bad quap se lo puso, Kenchi Poco para mí, yo quiero un millón No lo jujes con el team, no te cojo yo Si, look me in that spot, que es un sable No le pido, amor, que es un sable Medusa, Medusa, con tres canciones Me enduza, me enduza, me enduza Quieren dulces, dicen dulces, se endulzan Me enduza, me enduza, me enduza Me enduza, mi copa, quiero medusa Medusa, pues dale siempre Medusa, Medusa, con tres canciones Medusa, me enduza Quieren dulces, dicen dulces, se endulzan Niggi quiero Medusa, doyendo mi ropa Quiero Medusa, 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 Medusa Niggi quiero money, mucha money Para comprarme Medusa, mucho Versace Sweet Es que se mueve y yo la miro Pero estoy pensando como comprar Versace Sweet Y ella sigue moviendo y yo quiero mucha money Para comprarme Medusa, Versace Sweet Y mientras baila, yo la miro en tanga y pincho Te se vería mejor, si eso fue Que verse Sweet Si, si Medusa, Medusa Quiero llenarme de Medusa, Medusa Versace sin bitch, Medusa, Medusa Quiero llenarme de Medusa, Medusa Si, si Versace sin bitch, Medusa, Medusa Con tres canciones, Medusa, Medusa Quieren dulces y se endulzan, se endulzan Nigga quiero medusa, me duro en mi ropa, quiero medusa Pésale, sí, pues medusa, medusa Con tristantes y medusa, medusa Quieren dulces y se endulzan, se endulzan Nigga quiero medusa, duro en mi ropa, quiero medusa Portachi medusa, 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 medusa Gracias por ver el video.